Hola, hola, querida teleaudiencia. Hoy con un tema bien, bien interesante, las cefaleas. En general, las cefaleas tienen una clasificación en primarias y secundarias. Hablemos en concreto de lo que son los factores desencadenantes, que de hecho son los factores que hay que controlar para prevenir la cefalea. Es importante prevenir los episodios de crisis de cefalea. ¿Cuáles son estos factores desencadenantes? Entonces, hay un tema en la alimentación muy importante, tiene que ver con las bebidas oscuras, tiene que ver con el café, en algunas personas con el chocolate, con las bebidas azucaradas, las gaseosas, oscuras. Hay un tema fundamental que es los cítricos. Hay dos particularidades con unas frutas, el banano y el aguacate. Tienden a generar mucho más dolor de cabeza. Hay otros factores desencadenantes a tener en cuenta, como son el exceso de ruido, el estrés. Es una de las situaciones que más desencadena episodios de crisis de cefalea. El tema de los cambios hormonales es bien importante. Algunas mujeres tienen problemas con hemorragias de manera continua porque tienen trastornos de tipos menstruales y esto lleva a la anemia y esto desencadena los episodios de crisis. Es importante saber que la cefalea es un diagnóstico clínico que se hace con base en el descarte de otras enfermedades. ¿Cuáles son los tratamientos? Hay miles y miles de pastillas. Tenemos que entrar a hacer un diagnóstico concreto del factor desencadenante, hacer el control del factor desencadenante, de los cuales le hablé previamente y hacer la terapia farmacológica dependiendo de la situación concreta del paciente. Es muy importante y el mensaje concreto es hacer intervención en los factores desencadenantes. Nuevamente, recuerda, tu salud es primero. ¡Gracias!